Este video se grabó minutos después de la tragedia que cobró la vida de cuatro infantes de Marina de la Armada Nacional en San Andrés el pasado 25 de diciembre. Se ve a los compañeros alterados por lo sucedido y a la espera de que lleguen las autoridades para hacer el levantamiento de los cuerpos. Incluso uno de los sobrevivientes alcanzó a enviar un audio. Empecé a disparar, disparó por una cama y yo me tiré para el piso y comencé a salir en arrastre bajo, pero el balemia se quedó en la cama y le gritó que le pegó tres tiros. Marta Salgado es la mamá de José Carlos Salgado, una de las víctimas mortales. No entiende cómo durante esta Navidad su hijo de 19 años y otros dos jóvenes que prestaban el servicio militar habrían sido asesinados por un compañero quien al parecer se habría quitado la vida. Esto ha sido lo peor que me ha pasado. Yo no lo creo todavía y no sé, no sé si voy a poder seguir mi vida sin mi hijo. Yo no lo creo. Incluso la noche del 24 había tenido una conversación amena con él. Hola mamita mía, feliz Navidad mi princesa preciosa. Así es mami, vamos a tener muchas Navidades más mi vida preciosa. La amo demasiado mami. Vidos como este le hacía llegar su hijo durante los seis meses que estuvo prestando el servicio militar. Solo le hacía falta un año más. En una noche oscura y horrible tempestad. Siempre le mostró felicidad y orgullo por lo que hacía. Un niño lleno de muchos sueños, feliz, contento que iba a lograr su objetivo, o sea lo que él quería hacer, que era ser un militar. Ahora, solo espera que las autoridades esclarezcan lo sucedido. Estamos muy afectados y nosotros no queremos más mentiras. Yo quiero que me solucionen y que me digan exactamente qué fue lo que pasó allá.